¡Hola, Sota P! ¡Hola, grupo! ¿Cómo les va? Renovamos el saludo. Estamos acá matando a los mosquitos a más no poder, porque están como locos los mosquitos. Me voy a cambiar para atrás, Chole. Ahí. ¡Opa! Ahora sí. Y bueno, estamos pronto para subir al ómnibus. Que pase, ¿no? Sí, pero antes voy a hacer una canción. A ver, me parece bien. Dedicada para este momento. Pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en todas partes del cuerpo. En todas partes, no discriminan. Vamos a ver si nos subimos al bondi este, yo qué sé. A ver, ya lo pararon. 102 hacia la Gruta de Lourdes. ¿Cómo viene gente? Está bien. Vamos en este, si nos deja el chofer. Si el chofer nos permite. Buen día, chofer, ¿qué tal? Estamos en vivo para Ciudad Viva. ¿Nos podemos subir a cantar con el Chole unos temitas? Bueno, adelante nomás, compañero. Marcelo Littat. Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias, chofer, por esta amabilidad. ¿Cómo es tu nombre? Mauro. Mauro. Muchas gracias y buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles. Soy Agustina, movilera de Ciudad Viva, TV Ciudad. Estamos en vivo en este momento y van a tener el agrado, el placer y la alegría de poder escuchar un poco de música. Estoy con un gran artista, cantante, compositor, fundador de dos de las bandas más icónicas de nuestro país, el Congo y la Abuela Coca, el Chole Gianotti, que nos va a regalar unos temas. ¿Cómo andás, Chole? ¿Estamos prontos? Estamos prontos. Quiero agradecer este espacio, sobre todo a los trabajadores de la música que vienen acá a buscar su sustento. Esta canción es para la alegría sin ningún fin monetario, simplemente con el fin de llegar a los corazones de todos ustedes y darle la alegría en este día hermoso de viernes. Voy a cantar la canción de El Congo, que es Candombe con un pie, y dice así. Escucha bien que es un candombe para bailar con un pie, con una morena que te rape bien de bien. No busques una razón, no busques explicación, busques una buena morena que te rape el corazón. Estaba en el bus cantándome una. Me salía de la baña por bailar, cantándome rap con un bus. Y doy una mirada para ver cómo está hoy, buscando una morena que me rape el corazón. Y allá voy sin razón, sin explicación. Porque las cosas se dan alma con alma, se juntarán y bailarán como es debido. A ver si me ayudan con las palmas. Escucha bien que es un candombe para bailar con un pie, con una morena que te rape bien de bien. No busques una razón, no busques explicación, busques una buena morena que te rape el corazón. No escucha bien que es un candombe para bailar con un pie, con una morena que te rape bien de bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Chole! ¡Qué gran tema, qué gran tema! Nosotros nos despedimos hasta un ratito que nos vamos para el Kibón. Dale, muchas gracias. Espero que haces un resultado como hemos disfrutado nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¿Cómo bailamos acá? ¡Gracias!